La verdad que una mañana hermosa con rionegrinos y rionegrinas de todas partes de nuestra provincia que vinieron a Viedma a celebrar la santificación de Artemis de Sati. Una mañana que tuvo todo, desde viento helado, lluvia, después salió el sol, pero sobre todo la alegría de viedmenses, vecinos de Patagones, rionegrinos que se acercaron a festejar algo tan importante como es la santificación de don Sati, algo que nos une, que a partir de ahora nos va a dar una identidad propia y nos representa a los viedmenses y a los rionegrinos y que esta fecha seguramente va a quedar en el calendario de aquellos peregrinos que quieran acercarse a Viedma, a la capilla de don Sati, a pedir, a agradecer algo tan importante como es la salud de nuestra familia y algo que hizo a los milagros de don Sati hoy. Un día que sigue con la peregrinación, pero sobre todo con una jornada llena de felicidad y de unión para todos.